Un hijo se había enfermado, estaba muy grave, y su papá tenía que llevarlo a caballo a un pueblo lejano para que lo atendiera un médico. Y el niño le dijo al papá, oye, tengo mucho frío, oye, me está apareciendo un esqueleto, me dice que vaya a jugar con él. Finalmente, el niño muere antes de llegar a un poblado. Esa historia es expresada también por muchos conductores, aquí venimos con los conductores que no gustan mal, se los lleva al cuerpo, ¿no? O ir a caballo, 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 a caballo. Vamos a presentarles una adaptación, donde se presenta una historia. La muerte nos aparece a niño y a su mujer. Esta adaptación usa por el fondo musical, el alivio de la séptima sinfonía de Tom, se llama Millo Perú. Gracias. 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 Gracias.